¿Quién se anima? Como mi padrín, toda su oficina, mis respetos, les tengo cariño, cuidan mis pasos los seres de niño. ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio en medio va a ir aguanto a Sinaloa, viejo. ¡Hay uno más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas a los negocios donde hay buena lana, los placeres, la banda y mujeres, pero responsable en todos mis quehaceres. Buen amigo de buenos principios, ya bien lo sabe la gente que estimo. En negocios soy muy cuidadoso, los buenos consejos que tuve de niño. ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?